Ahí se cayó una vaina que se iba a matar. Vamos a seguir. Me voy para Santiago, donde hoy se estuvo celebrando o conmemorando la batalla del 30 de marzo. El día como hoy. Así es. Exhibiciones. Ahí está, por ejemplo, esta es Melody Martínez. Esgrima. Sí, de la selección de Esgrima. Porque aprovecharon para llevar a los atletas de primer orden y hacer una especie de exhibición. Esa es Mayber de la Cruz, por ejemplo, mostrándole y enseñándole a un infante, a un niño, el manejo del sable. Igual estuvo por ahí. Esa es Heidi Valentín. O sea, también de la selección de sable. En definitiva, un buen trabajo que se comienza a hacer en la Federación... Yo veo público ya, al fondo. Bueno, es que hay... Se supone que era abierto. Era un festival lo que se estaba llevando a cabo en Santiago. Naturalmente, la esgrima no es un deporte de masificación ni tan popular, pero muchos de esos muchachos que iban, muchos iban acompañados por sus padres. Miren, me dicen... Pero lo que me agrada a mí es que los niños en primer plano, los niños... Exactamente. Los niños motivándose a practicar esgrima. Y no me puede dejar que en medio de la actividad le entregaron una placa de reconocimiento a un periodista de Santiago que ha ayudado mucho en la difusión del esgrima, a Rafael Fellito Ortega. Entregaron un reconocimiento y ahí estuvo Fellito emocionado, lloró y toda la cosa. Lo reconocieron. Sí, un reconocimiento. Enhorabuena. Sí. Nuestro saludo y nuestro abrazo desde acá también. Al presidente. No, para Fellito, para Fellito. Y, naturalmente, felicitar la iniciativa de la Federación Dominicana de Esgrima de dejar el chismoteo atrás y comenzar a trabajar. Hablando de chismoteo, me dijeron hoy que yo no estaba como medio guapito con todo, porque usted dice que no iba tanto esgrima como va ahora. Antes del chisme, quiero seguir con esgrima, con Mayver de los Santos, con Mayver de la Cruz, la joven que había, esa, esa que yo creo que estuvo incluso allá, esa fue reconocida por el alcalde de su municipio. ¿De Don Juan? No, no. ¿De San Domingo Norte? ¿De Carlos Guzmán? ¿De donde usted vive? Carlos Guzmán. El ayuntamiento celebró el pasado fin de semana premios de la juventud de San Domingo Norte y a ella le tocó el premio Deportista Internacional como representante, como sablista de la Federación Dominicana de Esgrima. Ahí está. ¿De Esgrima o de Puñalá? Es una vaina. La Federación de Esgrima. Usted está viendo una vaina en un sable. Esa fue la deportista internacional de Santo Domingo Norte reconocida por el ayuntamiento de su municipio. Dígame, ¿cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme? Dice que usted ahora no sale de Esgrima y antes cuando yo no estaba usted no viva eso. Los últimos dos años de Esgrima de que usted por ahí no pasaba. Eso es lo que están diciendo. Siempre iba Esgrima. Y Junior no puede decir que yo no iba. Mira el leo ahí. Junior no puede decir que yo no iba. No, pero usted tiene que ir porque ese es su trabajo. Pero ni modo. Mira, aquí tengo. Ni modo que entonces yo hago porque yo soy amigo de Junior. Hablando de Federación. Pero se supone que soy amigo del deporte. No es amigo. Usted es periodista, hermano. Amigo del deporte. Usted tiene que ir al deporte a la fuente. Si hay noticia usted tiene que ir a la fuente. Él no le puede venir a usted y decir que usted hay que ser. No, que no se atreve a decírmelo a mí. Si le están chismeando. No, porque usted sí es guapo. Usted sí, sí. No, yo soy más guapo que usted. Más guapo que usted y más... Dígame. Pero nunca peleaba por nadie. Periodista. Yo enfrente a Gilberto Sollano. Aquí tengo una lista de... No, 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 no.